Señora que es lo que hay, hace ya dos meses yo hice un vídeo bastante controversial que fue el de Sire vs Fender que de hecho se lo voy a dejar aquí para que lo vean y algo pasó en ese vídeo y fue que yo hice algunos chistes en el vídeo y personas que no vieron el vídeo completo entendieron que yo estaba parcializado o que fui patrocinado por Fender pero no fue así y lo comprobé al final del vídeo en fin a mí en verdad también me gustan muchísimo Sire bases y como ya hice un review de mi Fender deluxe que si no han visto también les voy a dejar el vídeo aquí hoy decidí hacer un review del Sire base que más me ha gustado de todos que es el Sire M7 que es un bajo súper bueno que tiene cosas que me gustan muchísimo tiene cosas que no me gustaron tanto y en verdad me gustaría compartirles todo ese tipo de cosas para que ustedes conozcan este bajo y en específico hay algo que me encantaría que ustedes vean que es la cosa que más me gusta y son estas tres palanquitas que tiene el bajo aquí que de verdad donde está la magia de este instrumento sobre muchos otros instrumentos entonces si esto es algo que a ustedes les interesa vamos con la intro y seguimos con el vídeo si tú eres nuevo mi canal no te olvides de suscribirte y de activar la campanita de notificaciones para que te enteres de una vez cuando yo sube este tipo de vídeo ok vamos al mambo de una vez lo primero que vamos a ver a simple vista es que el bajo tiene un cuerpo de alder tiene un diapasón de maple y tiene un fingerboard de rosewood ojo el m7 no viene nunca en maple todos los modelos que tiene el m7 son con rosewood en el fingerboard e igual tiene algo que me encanta que son los bordes de los trastes redondeados o sea que no se sienten salidos no se sienten como que el traste termina aquí sino que al final del traste lo redondean un poco para que no se sienta algo que a mí personalmente me encanta en cuanto a las clavijas el huesillo toda la pieza el puente son igual que en todos los sairs son piezas hechas en indonesia las cuales la verdad no son mis favoritas no son comparables con la pieza americana por ejemplo pero si son buenas piezas y la verdad es que estas en específico son un poco más premium que las que están en el sair v7 en cuanto al peso del bajo el bajo la verdad es que es muy ligero la verdad es que pesa 8.8 libras aproximadamente lo cual es considerado un bajo ligero y lo hacen muy bueno para performance en vivo y para estudio en cuanto al color es tan específico tiene como un degradado que va desde rojo hasta un color como crema y hay tres modelos más desde abajo uno que viene en color negro uno que viene en color azul y uno que viene en color madera la verdad que yo hubiese elegido el azul ahora vamos con mi parte favorita que la electrónica del bajo el sair m7 tiene dos homebookers y tiene un sistema activo pasivo de 18 voltios y el pre consta de volumen tono pasivo control de los micrófonos altos medios con un selector paramétrico y graves ya luego de eso vienen esas palancas súper áperas que la que estoy loco por explicarle y básicamente la primera es simplemente el switch entre el activo y el pasivo hacia arriba está activo hacia abajo está pasivo ahora viene la parte chévere estas dos palancas básicamente sirven para la configuración de los micrófonos me explico cuando la dos palancas están hacia arriba los micrófonos están en homebooker en serie o sea están funcionando los dos homebooker cuando la palanca están ambas en el medio están en single coil lo que quiere decir que esta línea funciona y la última línea pero estas dos del medio no entonces le da un sonido como un jazz bass básicamente tú vas a tener dos single coil como si fuese un fender jazz bass y le da ese sonido característico cuando las dos palancas están hacia abajo tú tienes los dos micrófonos pero en paralelo lo que significa que ambas líneas funcionan independientes o sea que sería el equivalente a tener cuatro single coil por lo que el volumen aumenta significativamente y le da un color bastante diferente pero es más fácil oír lo que decirlo así que ahora mismo lo voy a conectar y se lo voy a enseñar en todas las posiciones para que puedan oír la diferencia ustedes mismos les recomiendo que se pongan unos audífonos y vamos a darle ¿1? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 5 2 5 1 5 Gracias por ver el video. 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 No se olviden de suscribirse a mi canal y como siempre, nos vemos en el próximo video.